Hola amigos de Beat, ¿cómo están? Hoy veo con un nuevo video para el canal. Esta vez os traigo un teléfono móvil, es un Moto V5 Play, así es, es un Moto V5 Play, la cual vamos a formatear y sin decir más, vamos a comenzar. Muy bien, este teléfono lo vamos a formatear porque se encuentra con una contraseña, como siempre, vamos a formatear el teléfono para que se nos pueda quitar esta contraseña para borrar esta protección. Muy bien, recuerda que puede seguir este mismo proceso de formateo, este mismo proceso puede seguirlo ya sea para borrar algún virus del equipo, algún error del sistema que tenga el equipo, ya sea que tenga alguna falla, puede realizar este mismo proceso así para que se repare todo el sistema. Este proceso lo que hace es borrar datos, lo va a poner el sistema en modo de fábrica, va a estar como nuevo. Y muy bien, en mi caso el ejemplo que voy a dar es que vamos a retirar esta contraseña, lo vamos a formatear y así esta contraseña se va a borrar el teléfono, se va a volver completamente como nuevo. Muy bien, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es, vamos a apagar el teléfono. Muy bien, apagamos el teléfono. Y las operaciones que vamos a hacer son muy sencillas, así que a iniciar. Ok, una vez tengamos apagado el teléfono, lo que vamos a hacer es presionar el botón de volumen abajo y el botón power. Mantenemos los dos botones apresionados al mismo tiempo, el botón de volumen abajo y el botón power. Ok, a las una, a las dos y a las tres. Ok, botón de volumen abajo y el botón power. Mantenemos presionado hasta que nos salga un menú como este. Una vez hecho esto, soltamos ambos botones. Muy bien, y en esta parte de aquí nos dirigimos a la opción que dice el recovery mode. Recuerda que te puedes desplazar en esta opción, este con los botones de volumen abajo y arriba, porque el táctil no te va a funcionar en esta parte. Muy bien, nos desplazamos hasta encontrar lo que dice el recovery mode. Muy bien, aquí tengo esa opción, recovery mode. Puedes desplazarte con el botón de volumen arriba o abajo. Perfecto. Una vez estando en esta opción, seleccionamos con el botón power. Muy bien, esperamos un momento hasta que nos salga un android. Ok, una vez hecho esto, muy bien, aquí tenemos el android. Lo que hacemos es presionar, tiene que salirnos un menú. Presionamos lo que es el botón power, seguidamente el botón de volumen arriba. Soltamos el botón de volumen arriba y soltamos el botón power. Perfecto. Una vez teniendo este menú, lo que hacemos es irnos a la opción que dice por aquí wipe data factory reset. Aquí hay una opción que dice wipe data factory reset. Esta opción de aquí y nos desplazamos también con los botones de volumen hasta llegar a esa opción wipe data factory reset. Muy bien, la tenemos aquí y seleccionamos con el botón power. Y aquí nos vamos a la opción de abajo, a la opción que dice yes. Es la única opción que dice yes. Muy bien, también seleccionamos con el botón power. Ok, aquí. Y nos vamos aquí a la última opción. Donde dice usher data más... Aquí, a la última opción. Para borrar todo el contenido del sistema. Perfecto. Esperamos un momento. Ok, y el teléfono ya se encuentra completamente formateado. Este proceso puede demorar, depende a cuántos archivos tengas en el teléfono. Y en ese va a poder... Ok, en el mío no tengo muchos archivos, así que se ha formateado muy rápidamente. Una vez que he hecho esto, nos va a volver a salir este menú. Muy bien, estando aquí, seleccionamos la primera opción nada más. Donde dice remote system now. La primera opción. Y seleccionamos con el botón power. Muy bien, esperamos un momento. El teléfono se está... Este... Es como este modo de... Está como nuevo. El equipo se encuentra como nuevo, como está formateado. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente esperar. En su primer encendido va a tardar una próxima de 2 a 3 minutos. No estoy seguro en instalarse sus aplicaciones primarias, sus aplicaciones básicas. Muy bien, voy a cortarte aquí el video y voy a poner cuánto tiempo ha tardado en formatearse. Y voy a poner aquí el tiempo de espera y ya. Ok, sinceramente pensé que tardaría más. Pero no ha tardado, no es mayor a un minuto el tardado. Muy bien, este... Ok, una vez teniendo... Una vez ya ha encendido el teléfono, nos va a salir algo así como esto. El teléfono se encuentra completamente como nuevo, entonces nos va a salir este... Primero, seleccionar nuestro idioma. Es un teléfono de fábrica o así. Ok, seleccionamos nuestro idioma. En mi caso le voy a poner español. Ok. ¿Dónde estamos? Español, Estados Unidos. Muy bien. Aquí le voy a poner en la opción continuar. Esperamos un momento. Ok, aquí nos pide desconectarnos a una red. Le voy a poner en la opción que dice aquí omitir. Ok, y aquí también le damos en la opción continuar. Esperamos un momento. Muy bien. Aquí es un momento. Esperamos un rato. Aquí nos da la opción de... Ok, la hora y la fecha. En mi caso lo voy a dejar así. Simplemente le voy a poner en siguiente. Esperamos un momento. Aquí, si gustan, lo pueden dejar. Pueden poner su nombre. En mi caso lo voy a dejar en blanco. Y le voy a poner en la opción de siguiente. Esperamos un momento. Y aquí nos dice si ya podemos... Este teléfono es con lector de huella digital. En todo caso, aquí nos pide que pongamos una huella. En mi caso, le voy a dar omitir. Voy a configurar mi huella posteriormente. Aquí le damos en la opción de ahora, ¿no? Aquí, eso es para proteger la cuenta. Y entonces aquí le ponemos la opción de omitir. Esperamos un momento. Y aquí bajamos, bajamos. Y le damos en acepto. Esperamos un momento. Y aquí le ponemos en aceptar y continuar. Este proceso es demasiado sencillo. Bajamos también. Le ponemos siguiente. Y sí, acepto. Ok, esperamos un momento. Perfecto. El teléfono se encuentra completamente formateado. Recuerda bien seguir el proceso que hice. Muy bien. Eso sería todo por este video. Vamos a probar. Vamos a suspenderlo. Lo voy a desbloquear. Y como vimos, el teléfono se encuentra sin ninguna contraseña. Recuerda que si tenías algunas aplicaciones instaladas en el equipo, todo, todo, absolutamente todo se borra del equipo. El equipo simplemente se encuentra con sus aplicaciones de fábrica, de modo de fábrica. No tiene más. Muy bien. El resto, claro, ya tienes que instalarlo a tu manera. Muy bien. Antes del proceso de formateo, lo más recomendable sería retirar tu memoria o tu tarjeta SIM. Cosa que así tener un poco más cuidado. Pero bueno, si es que lo dejaste adentro por algún descuido, la tarjeta de memoria o la tarjeta del chip lo dejaste adentro, no te preocupes que también no se borra nada. No se borra ninguno de sus contactos ni no se toca la memoria. Solo se borra todo lo que es del equipo. Solo se borra todo lo que es del equipo. El resto del chip o de la memoria no se toca. Muy bien. Eso sería todo por este video. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like aquí abajo. Dejar tu comentario si tienes algún otro equipo o algún tipo de consulta que estaré leyendo todos los comentarios. Y lo principal que es suscribirte que eso me ayuda mucho a seguir subiendo más videos. Y nos vemos a la próxima con un nuevo video. Yo me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete!